Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar norte, el 17 de junio de 2021, realizó el cargue de 1.025 quintales de semillas de arroz, en coordinación con las delegaciones municipales del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Las semillas de arroz se encontraban bajo resguardo en las bodegas del INTA y del Instituto Nacional, 11 de septiembre, siendo trasladadas posteriormente y descargadas en el embarcadero número 2, en el municipio de Guaspán, región autónoma de la costa caribe norte, con el objetivo de asegurar la alimentación de las familias nicaragüenses, incrementar la producción y promover la comercialización del grano, en beneficio de 48 comunidades de Río Coco Arriba, y Río Coco abajo, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.